Trabajando en todo tipo de medios, he trabajado en radio, en televisión, en prensa escrita, en revistas, en documentales y actualmente trabajo en Publimetro, en la parte de internet. Estoy metido a cabeza en internet desde hace unos 4 años, esto implica una fuerte presencia en el tema de los blogueros, pues yo soy bloguero, y pues también un perfil en twitter que se llama arroba hiperconectado, que por una extraña razón crece y crece, tengo 17.000 seguidores, y pues eso se ha combinado un poco con una parte académica, yo soy profesor de periodismo digital de La Javeriana. Publimetro es un diario que es global, una publicación gratuita, que se imprime en Bogotá y se entrega de manera gratuita, pues a las personas. Acá por ejemplo creemos que un twittero que dice cosas chéveres, que es inteligente, puede ser un gran columnista, entonces por eso se le apuesta a que a muchas personas que son twitteras puedan publicar acá. Y si usted ve las notas, por ejemplo, hoy tenemos al Trololó en el carrusel de las noticias que digamos para nosotros son muy importantes, y es que nosotros en el medio consideramos que internet es una nueva plataforma que no es igual a lo de un impreso. Hacemos notas que son, digamos entre comillas, nativas de internet, como por ejemplo el homenaje al Trololó. Lo que sí tenemos muy claro es que hay que hacer notas para internet. La nota del impreso muchas veces no funciona en internet. Lo que puede percibir es que los medios masivos en Colombia, por ejemplo, quieren tener el control incluso de internet, y pues internet no es de nadie. Ojalá cambien sus dinámicas para nuestros medios grandes, haría que la información de Colombia fuera mucho más transparente y mucho más, de mayor calidad. Adiós. Adiós. Adiós.